Música Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, damos inicio y antes de empezar, avisarles que estamos transmitiendo por Facebook, en la página de San Felipe Neri, por si quieren avisar a las familias. Bueno, hoy es un gran día, muy especial, donde nos reencontramos en nuestro amado colegio para homenajear a todos los niños y niñas de Salita de Cinco que se despiden del jardín. Hoy, más que decir un montón de palabras, es un día para sentir esas palabras, porque a todos nos cuesta un poquito despedirnos. Y llegó el final de un año lleno de incertidumbres, distinto, pero también un año donde cada momento vivido se llenó de valor y de amor, traspasando toda pantalla y todo obstáculo. Juntos vivimos hermosos momentos, donde cada uno abrió las puertas de su casa, transformándolas en un rincón de la Salita del Jardín. Nos animamos a reencontrarnos en los zooms, donde entre juegos y actividades, perros que ladraban, conexiones inestables, almuerzos y meriendas compartidas, logramos vivir un mágico año, donde la familia y la escuela unidas caminamos juntas. Hoy están cerrando esta etapa, donde cada instante recorrido en el jardín quedará guardado en sus corazones. En los nuestros siempre van a estar esos hermosos momentos que pasamos juntos. Y ahora sí, les pedimos a los egresaditos que se pongan de pie y les damos un fuerte aplauso. Pueden sentarse los egresaditos. Y vamos a invitar al Padre Claudio. Escucharemos sus palabras de despedida y recibiremos su bendición. Bueno, estábamos un poco nerviosos porque estábamos tratando de grabarlo para que, aunque sea después, puedan disfrutarlo lo mejor posible. Están todos los chicos de técnica haciendo un esfuerzo sobrehumano para que todo salga bien. Bien, vamos a encomendarnos al buen Dios para que bendiga primero las historias y las vidas de cada uno de estos chicos que van a hacer este paso tan grande que todos dimos en nuestra vida. De empezar una nueva etapa. Y una nueva etapa que está llena de cosas hermosas. Y que Dios va preparando a través de la familia un montón de momentos para poder crecer juntos. Y creo que en esta nueva etapa que Dios les pone delante se hace rica por todo lo que se vivió anteriormente. Se hace rica esta experiencia por todo lo que hubo anteriormente. Por todos esos pasitos que fuimos dando. Y que fueron pasos que seguramente todos van a recordar en el corazón a través de los años. Por eso, pidámosle a Mamá María, nuestra madre, que la tenemos acá, la Virgen de nuestro patio, que cobijará muchos soles todavía para muchos de ellos. Todavía cobijará muchos tropiezos, muchos aciertos y muchas alegrías. Por eso, vamos a encomendarlos para darle gracias de todos esos pasos que dieron hasta ahora y de los que darán. Y digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También le vamos a pedir al buen Dios que bendiga a las ceños, que con tanto esfuerzo, tanto amor, nada las detuvo. Porque creo que es un don tan grande haber vivido este año y no habernos detenido delante de nada. Agradezcámosle con un Padre Nuestro por los docentes que tenemos, por el personal que tenemos, que acompaña, acompañó y acompañará a cada uno de estos chicos. Y digamos juntos, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor y Padre Santo, bendice. Esto es recuerdo de tu amor por nosotros, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y aprovecho públicamente a agradecer a las señas todo el esfuerzo que hicieron este año, a nuestra nueva directora, Andrea Naredo, con nuestra vieja vice-directora, no porque por la edad, sino porque ya estaban en el cargo. Les agradezco en nombre de toda la institución, para que también a las docentes que no están acá, les agradezcan de parte nuestra por el enorme esfuerzo que realizaron este año. Gracias, Padre. Y ahora es momento de invitar a la familia de Sara, que en representación de todas las familias de la sala, tienen una sorpresa para ustedes. Buen día. Queridos egresaditos, llegó el final del jardín, de una manera muy especial, en medio de una pandemia. Tuvimos que dejar de venir a nuestro querido Sanfe y ustedes entendieron que era lo mejor. Tuvieron que dejar de ver a los amigos y se conformaron por verlos por Zoom. Tuvieron que dejar de abrazar a los abuelos y transformar esos abrazos en dibujos. Nos enseñaron que, aunque el coronavirus nos sacó muchas cosas, no pudo sacarnos las risas, los juegos, los amigos y las ganas de compartir a distancia. Aprendimos más y más y estamos muy orgullosos de cómo supieron hacerlo. Lograron mostrarnos que se puede a pesar de todo. Ustedes, juntos con Laseño Sabri y André, nos hicieron crecer como papás y como familia. Los amamos con el alma. Gracias, gracias, gracias por ser nuestros pequeños, valientes y los egresaditos 2020. Muchas gracias. Bueno, cada egresado tiene en su mesa un regalito en nombre de las salas de 2, de 3 y de 4 años y el regalo de parte del nivel inicial, que es la Sagrada Familia, el símbolo de un año donde las familias fueron un pilar fundamental en nuestro jardín. Comenzamos los momentos más esperados. Invitamos, entonces, a cada egresado y egresada a ponerse de pie y cada familia a tomar la medalla de nuestro instituto y a colgárselas. Muy bien, un fuerte aplauso. Le pedimos a nuestra directora Andrea Naredo que nos acompañe con unas palabras. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, la verdad es que acabamos de vivir un momento muy especial, un momento único, este momento en el que cada uno de los papis le entregó, le colocó la medalla del instituto a los egresaditos. Y cuando los mirábamos, o cuando yo los estaba mirando, pensaba qué importante ese momento, qué momento mágico y qué importante para nosotras todas las ceños del jardín. Porque siempre, y ustedes saben, yo y los que no saben se están enterando ahora, tengo muchísimos años como docente, más de 30 años, y más de 20 como docente de sala de 5. Y para nosotras, las ceños de sala de 5, el momento de colocar la medalla y el momento de entregar el diploma es uno de los momentos más esperados durante todo el año. Y un momento en el cual nos enorgullecemos y sentimos que logramos, que es misión cumplida, que logramos todo un trabajo importante. Y en este, el día de hoy, no lo pudimos hacer. Entonces, para nosotras, hay como una mezcla de nostalgia por eso, pero alegría y una alegría inmensa, porque, primero, porque estamos acá, porque pudimos hacerlo en un año en que pensamos que quizás esto no iba a ser posible. Y en segundo lugar, porque así como todo el año, en ese momento único que sucedió hace un ratito y en el que va a suceder dentro de un segundo, en la entrega de diplomas, ustedes, los papis, fueron nuestra mano. Me escucharon decir en mucho Zoom que el jardín y la familia estaban siempre de la mano. Ahora, hoy, en ese instante, se hizo real. Ustedes fueron esa mano que siempre estuvieron. Esa mano nuestra para acariciarlos, para acompañarlos, para ayudarlos a escribir, para ayudarlos a aprender y hacer magia, para ayudarlos y acompañarlos y para dar abrazos que nosotras no pudimos dar. Y hoy dieron esa medalla. Familia y escuela se unieron y se unieron para premiar a nuestros egresaditos 2020. Y qué bueno es premiar. Vaya si necesitamos premiarlos. Los papás lo sabemos. Ellos se pudieron lograr y fueron capaces de pasar todo obstáculo que sucedió en este año. Pudieron traspasar la pantalla y pudieron transformar todos los no que de golpe aparecieron en un montón de sí. En sí vamos a jugar y a divertirnos. En sí vamos a jugar a la escondida, aunque sea por Zoom. En sí vamos a escribir como puedo y como me sale. En sí puedo todo. En sí vamos a burbujear, como decíamos con las seños, y estamos acá porque tenemos ganas de ver a nuestras seños, Sabri, y a nuestros nenes. Y en todo esto, ellos fueron nuestros héroes. Fueron nuestros héroes reales y ustedes, papás, fueron quienes pudieron hacer realidad esa situación, hacer realidad todo lo sucedido este año. Y por eso sentimos y estamos convencidos que San Felipe y que Casa es realmente un hogar. un hogar en donde el amor, el respeto, la unión, la confianza, el esfuerzo, valen la pena y son pilares importantes en la vida de cada uno de sus hijos. Y cuando yo los veía recién, veía las caritas de los nenes y pensaba, ¿sabrán realmente estos egresados qué es egresar? ¿Saben qué es egresar? ¿Quién me dice? Sí. En primer grado. Genial. Ir a primer grado. Buenísimo. ¿Qué otra cosa es egresar? A ver, además. Es ir a una sala más arriba. Es ir a una sala más arriba. ¿Por ahí? ¿Quién dijo? ¿Dónde están los nenes más grandes? ¿Dónde están los nenes más grandes? Ellos hablaron y hablaron con Sabri muchísimo de lo que es egresar. Y cuando yo los veía, les pensaba en decirles que egresar es terminar una etapa y ser más grandes. Y pasar a primer grado que los espera con todo, con un montón de sorpresas, con aventuras y desafíos nuevos. Pero quería decirles algo. Y escuchen bien, ¿eh? Por favor. Porque aunque ustedes vayan a primer grado, cuando nosotros terminamos una etapa, cuando termina un tiempo, ese tiempo que termina, esa experiencia vivida, esos juegos, esas risas, esos abrazos con las seños, esos abrazos con los amigos y los juegos en el patio de juegos, no desaparecen. No se van. Se guardan. Y se guardan en la memoria y en un pedacito de nuestro corazón, del corazón de cada uno de ustedes. ¿Vieron Fede y Diminuto? Lo conocen. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que Fede se llevaba a Diminuto en el bolsillo al colegio porque no quería dejarlo solo en casa y porque lo estaba escondiendo? ¿Se acuerdan de eso? Dios, fue así. Claro. Pero igual, parecido a como hizo Fede, ustedes se van a guardar todo lo que vivieron en un pedacito de su corazón, en un rincón de su corazón y de su memoria. Y eso que se guardan los va a ayudar cuando suban a primer grado. Los va a ayudar a ser más fuertes. Los va a ayudar a pasar todo obstáculo que aparezca. Y les va a permitir disfrutar y emocionarse de cada situación vivida en primer grado. Porque son los más grandes del jardín. Del primero, de primer grado. Los más grandes o los primeros van a empezar ese camino. Y entonces, también, ahora les hablo a los papis, los miraba, cómo los abrazaban, cómo les daban besos, cómo le entregaban esa medallita. Y pensaba cuánto tiempo vivido, ¿no? Cuántos años transcurridos en este instante. y en sus caras se veía esa emoción de tantas cosas reflejadas, de tantas situaciones que fueron experimentando. Y qué grandes que están sus hijos. Si pensar que, seguramente, piensan que hace muy poquito empezaron el jardín y entraron de la mano de ustedes en un lugar totalmente desconocido, con personas que no sabían quiénes eran, con espacios que no eran de la familia, y con una situación y un nudo en la garganta. Algunos, porque, claramente, los nenes y las nenas dijeron, chau, mami, me voy, chau, papi, me voy, y ustedes se quedaron así con la situación de decir, ¿y ahora qué hago yo? Ya está. Y otros que se pegaban a la pierna o a los brazos y lloraban y lloraban y no había manera de poder soltarlos. Pensar que ahora están grandes, autónomos, saben lo que quieren, lo que piensan, lo que necesitan, pueden pedir, pueden hablar con las señas, pueden decir lo que les pasa. y todo eso lo han vivido durante esta etapa. Eso también a los papis se les va a quedar en el corazón y en la memoria. Y eso también suma, hace que conozcan, que hayan conocido, mejor dicho, amigos. De acá se llevan amigos los nenes y seguramente amigos las familias. De acá hay un camino recorrido que se inicia y que va a seguir recorriendo, que va a seguir avanzando en ese primer grado. Y entonces San Felipe, como les dije, y casa fue ese hogar, fue esa unión. Y ustedes empezaron a descubrir que ya no era tan extraño y que ya era su lugar, el lugar de cada uno de sus hijos. Bueno, esto es Sanfe y esto es lo que queremos lograr en cada uno de ustedes. Nuestros egresaditos 2020, ahora, nosotros, todas las seños del jardín, hacemos como hicieron ustedes, les soltamos un poquito la mano para que primaria los reciba, los abrace, los contenga y los siga acompañando en este crecimiento que ellos van a ir teniendo, en este aprendizaje de toda la vida. ¿Para qué? Para que cuando un día, como hoy, en quinto año, estén acá sentados y pueda decirle el Padre Claudio, que ahora debe estar ahí en el control y que me encantó algo que dijo hace poquito en quinto, que puedan aprender a volar, que vuelen alto, que no vuelen bajito, que sepan y que no vayan despacito, sino que vayan corriendo aquello que quieren lograr. Esta es la idea, que nos podamos tomar de la mano la familia, el jardín, el jardín, primaria, primaria, secundaria, para que estos egresaditos de hoy, 2020, cuando sean egresaditos en quinto año, sepan volar bien alto, bien alto. Y a ustedes, nuestros egresaditos, les decimos que nosotros desde el jardín siempre vamos a estar esperándolos, que solamente van a tener que dar vuelta, mirar para atrás y saber que ahí vamos a estar cuidando sus espaldas, acompañándolos de otra manera, pero siempre vamos a estar. Ustedes solo tienen que saber creer, que confiar, que saber que todos los juegos y toda la magia que tuvieron en el jardín la van a seguir teniendo y que esa magia y que esos juegos nada ni nadie puede quitárselos porque tienen que aprender a soñar, a creer, a saber que pueden cambiar el mundo y solamente, solamente tienen que subir esa escalera porque están listos, preparados y Primaria los está esperando. los queremos muchísimo, muchísimo y estamos orgullosas cada uno de nosotras de cada egresado y egresada de este año 2020. Así que ahora les pido a todos un enorme, enorme, enorme aplauso por las familias y por estos egresados 2020. Gracias. Gracias. Así vamos a empezar seguramente con lo importante, con esta entrega de diplomas que bueno, tanto están esperando. Gracias, gracias André por esas hermosas palabras para las familias y los egresaditos. Y como dice Andrea, ahora sí, llegó el momento en el instante donde la entrega de diplomas marcará el cierre de esta etapa maravillosa. Comenzamos a llamar a los egresados 2020. A medida que los alumnos y las alumnas sean nombrados, se acercarán con un familiar a retirar el diploma por el pasillo y se sacarán la foto. Y yo los voy a ir nombrando para que se vaya preparando el segundo alumna o alumna para venir a retirar el diploma una vez que se retira la familia que está acá delante. ¿Sí? Comenzamos entonces. ¿Estamos listas, señor? Bien. Bullón Palomino Lorenzo Ezequiel pasa a recibir su diploma. se va a ir preparando campana Santino Matías un aplauso se va a ir preparando con Marona Alma Martina un fuerte aplauso para Mati se va a ir preparando Contreras Maisti Ailín fuertes aplausos se va a ir preparando Corbegini y Carmela y le damos el aplauso a Maiti se prepara de erosa Julián Facundo y un fuerte aplauso para Carmela se prepara Fornari Joaquín Gabriel un aplauso grande para Julián se va preparando García Clara Maitena un grande aplauso Joaquín se va preparando González Sofía aplauso grande para Clara aplauso se va preparando González Gattuso Enzo y nosotros le damos un fuerte aplauso a Sofía se va preparando a Edo Bruno Emanuel muy bien muy bien Enzo aplausos 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 se va preparando Jara Isabela Catalina aplausos 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 se va preparando Copalek Lautaro Lionel fuerte aplauso para esta agresadita 20-20 aplausos 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 se va preparando Martínez Muy bien, fuerte aplauso para este egresado 2020. Y se va preparando Mirono, Olivia. Y nosotros vamos preparando el aplauso para Mateo. Se va preparando Muslera de Sara Mailen. ¡Fuerte aplauso para Olivia! Se va preparando Nigro Tiziano Emanuel. Y le damos un fuerte aplauso a esta egresadita 2020. Se va preparando Paradiso, Isabela. Y nosotros aplaudimos fuerte a Emanuel. Se va preparando Rojas Galo. Y aplaudimos fuerte a Isabela. Vamos con esos aplausos a todos nuestros egresados y egresadas 2020. Se va preparando Salinas Bautista. ¡Fuertes aplausos para este egresadito! ¡Fuertes aplausos para este egresadito! Muy bien, un fuerte aplauso a este egresado. ¡Fuertes aplausos para este egresado! Y se va preparando Teps Litsky, Francesca Olivia. Muy bien, ¡Fuertes aplausos para este egresado! Muy bien, felicitaciones. Un fuerte aplauso al egresadito 2020. ¡Fuertes aplausos para este egresado! ¡Fuertes aplausos para este egresado! Se va a ir preparando Zenobi Lara Bezabel. Y nosotros vamos preparando este fuerte aplauso para Francesca Olivia. Vamos Lara, que se acerca a recibir su diploma y le damos un fuerte aplauso. Y ahora sí, ya entregamos todos los diplomas. Todos tienen los diplomas, ¿no? ¿No se escucha? ¿Y tienen las medallas? Sí. Levantamos arriba esos diplomas a ver egresados y egresadas de sala de 5, 20, 20. Un fuerte aplauso para todos. Hermosos y hermosas, muy bien, muy bien. Y ahora sí, miren quién está parada allá. La señora, la señora Sabri, le vamos a pedir una genia. La señora Sabri, aplausos, le tiramos besos voladores. No me hagan emocionar antes, por esperar. No, Sabri. Todavía tengo que hablar. Bueno, la señora Sabri, así respira un poquito. Gracias. Les va a decir acá unas palabras de despedida a todos sus alumnos y a todas sus alumnas. ¿Están atentos y atentas para escucharla? ¿Sí? A ver, cuerdita, sí. ¿Cuerdita en las orejas? Eso. Así de paso, Sabri respira. Respira, toma aire y ahí vamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, y al fin llegó el momento. Después del último día de burbujas, del último encuentro Zoom, de la hermosa reunión de padres, llegó el último momento donde nos tenemos que despedir. Pero bueno, no quiero hacerlo sin antes recordar todo el camino que fueron atravesando por nuestro nivel inicial. No sé si ustedes se acuerdan cuando entraban allá por la puerta de Cosquín, a este lugar desconocido, como decía Andrea, para empezar la sala de dos. ¿Se acuerdan con qué seños estaban en sala de dos? ¿Con qué seños? La señora Lori. La señora Lori y la señora Meli. Muy bien. Y junto con ellas empezaban a despegarse un poquito, como bien decía Andrea, de las manos de mamá y papá. Algunos les costó un poquito más, algunos no tuvieron dificultad y todavía usaban pañales. ¿Se acuerdan en esa época? Algunos usaban pañales, usaban chupetas, hasta mamadera. Pero bueno, fue pasando el año y fueron superando todos esos desafíos hasta que llegó la salita de tres. ¿Y con quién estaban en sala de tres? ¿Se acuerdan? ¿Qué señor los acompañó? La señora Nora. Muy bien allá, Joaquín. La señora Nora. Y con la señora Nora ya empezaban a afianzar todos estos hábitos, rutinas. Ya estaban creciendo, empezaban a hablar mucho más. Y así, entre juego y charlas, se les fue pasando el año. Y llegaron a, miren, la sala que está ahí. ¿Qué sala es? La sala de cuatro. La sala de cuatro. ¿Y con qué señor estaban en sala de cuatro? Con la señora Lore. Con la señora Lore. Y también ahí ya estaban más grandes, más cancheros, ya sabían, entraban solos. Ya no quedaba ningún peluche en la puerta. Había algún perro por ahí, me acuerdo, dando vueltas, que hasta tenía remera del jardín. ¿Se acuerdan? Y bueno, fueron creciendo y fue pasando. Y entre juegos y aprendizaje se terminó la sala de cuatro y llegaron a la sala de cinco. Uy, esperen que... Ahí está, se voló, hay mucho bien. Y bueno, llegaron a la sala de cinco, que es la última sala del jardín. El último año del jardín ya estaban súper grandes, un año muy esperado. Y yo fui la afortunada y tuve la suerte de poder acompañarlos en este año. Y más allá de la pandemia y de la virtualidad y de cualquier cosa que se interponía, juntos pudimos sortear cada desafío. Y vivir una hermosa sala de cinco. Para poder recordar tantas cosas, ahora les voy a pedir que saquen el cuaderno que les pedimos que traigan. Ábranlo. Y les propongo que juntos, en familia, lo miren, recorran las hojas, miren las actividades, cuantos juegos, palabras, dibujos, desafíos, fuimos compartiendo juntos. ¿Se acuerdan cuando jugábamos por equipos y anotábamos los resultados? Con la senia de Andrés siempre una de cada color, para no hacer diferencia, cada una jugaba para un equipo, íbamos cambiando. Cuando hicimos el emocionómetro y veíamos los cuentos del monstruo de los colores. Cuando jugábamos los juegos online y a veces registrábamos algo. Las clases especiales con las seños. La noticia, cuando nos convertimos en periodistas. La agenda de lectura, donde íbamos anotando cada cuento que íbamos compartiendo juntos. Y sin darnos cuenta, fuimos compartiendo tantas cosas y creando un vínculo lleno de amor y compromiso. En esas hojas del cuaderno pueden ver cómo fueron cambiando, cómo fueron avanzando. Con dificultades, sí, seguro, pero de eso se trata. Y pueden ir viendo cómo iban cambiando la letra, cómo iban cambiando los dibujos. Y por eso ahora les pido que los cierren juntos. Y con la cinta que les pedimos, puedan envolverlo. Hacerle un moño. Cerrando con él esta hermosa tapa que hoy se termina. Hagan un moño y lo podemos guardar como un símbolo de todo este año en el que crecimos juntos. Para recordar todo lo que aprendimos y todo lo que vivimos. Pero para terminar una hermosa tapa, pero también para tenerlo como recuerdo y atesorarlo de que ahora comienza otra nueva tapa. Diferente, pero tan importante y especial como la que hoy comienzan, como la que hoy estamos cerrando. Otra etapa con otros desafíos y con cosas lindas que también los esperan. Por mi parte, quiero decirles que me siento feliz de este año compartido con todos ustedes. Fue hermoso acompañarlos y ver cómo respondían a las actividades, disfrutando de cada propuesta. Ver cómo se iban animando, superando, aprendiendo y entre risas y juegos y canciones fuimos convirtiendo esas clases virtuales poco a poco en nuestra salita. Al menos eso me hicieron sentir. ¿Se acuerdan el día que estábamos conectados y se me cortó la conexión a mí y a la señora Andra las dos juntas? ¿Quién dijo? Carmen, ¿te acordás de lo que dijiste? Nos quedamos... ¿Se acuerdan? Nos quedamos solos en el cole, dijo Carmen. Y esa pequeña frase que por ahí ustedes pasaron esa percibida, nada, me hizo el ruido de que, bueno, si para ella eso era estar en el cole era porque íbamos por buen camino. Y si bien hoy nos da un poquito de tristeza pensar que nos despedimos, también quiero decirles que por mi parte me siento superorgullosa y los quiero felicitar. Porque aunque a veces estaban cansados o sin ganas ya de ver los videos o que extrañaban y extrañaban a sus amigos, nunca bajaron los brazos y continuaron con una sonrisa a ir por más y disfrutaban de cada momento juntos. Gracias por aceptar cada desafío, por confiar en mí y contarme de lo que les iba pasando, por las dudas que tenían, por contarme lo que sentían, las novedades que tenían en casa. Gracias por cada señor te quiero, por cada beso volador. Gracias por cada foto, por cada video. Todas esas cosas hacían que cada encuentro sea mágico y renueve las energías para ir por más. A las familias, una vez más quiero agradecerles porque este año más que nunca hubiera sido imposible seguir con nuestra amada ocasión si no estaban ustedes del otro lado. Por todo el apoyo, gracias por mostrarnos la intimidad de su hogar. Al encender esas cámaras hacían que en cada casa haya un pedacito, un rincón de nuestra salita. Por la paciencia y por convertirse en esos ojos y esas manos nuestras en cada propuesta. Por confiar en mí y por acompañarme con tanto amor y respeto. Por todo esto, hoy quiero decirles que me siento orgullosa de ustedes, que puse de corazón lo mejor de mí para acompañarlos, motivarlos, contenerlos, prepararlos lo mejor posible para lo que los espera. No solo en aprendizaje, sino también en valores. Espero que el día de mañana, cuando se recuerden el paso por el jardín, se dibuje una sonrisa en sus caras, porque cuando yo los recuerde siempre se va a dibujar una en la mía. Y ahora nada, decirles que siempre jueguen, que siempre se diviertan, ríen, vayan por lo que quieren y animense en equivocarse, que de esa manera nada más se aprende. Los quiero mucho y siempre van a estar en mi corazón. Hermosas palabras de la señora Sabri, que nos hizo emocionar a todas, a todos, porque fue un año súper especial. Así que gracias. Gracias, gracias familias, gracias egresaditos y egresaditas. Y Andrea Mestradire los va a despedir con unas palabras. Hola, hola. Muy bien. Sencillamente, muy cortito, agradecerles en primer lugar a todo este equipo que está detrás mío y que, como saben, es muchísimo más. Son muchas las maestras que hoy quisieran estar y no pueden estar, por razones que todos sabemos y que ustedes también conocen y quieren muchísimo. Y en especial agradecerle a Sabrina por todo el trabajo que hizo este año y al equipo de Sala de 5 que se apoyaron y que por eso están acá las tres apoyándose también hoy en este día. Y eso muestra lo que Sabri dijo recién, los valores que hay en San Felipe, esos valores que yo hablé hace un ratito y que nosotros pretendemos transmitir a sus hijos, esos valores también los tenemos nosotros, porque si no es imposible transmitirlos. Así que gracias a cada una de las señas, gracias al equipo directivo, a Laura, que en mi llegada me ayudaron e hicieron posible poder avanzar en este camino, en este camino de pandemia. Ustedes no me conocían, iba a decir no me conocen, pero ya sí me conocen. Y ahora gracias a ustedes familia por confiar, por confiar en este equipo que ya sí conocían y en mí que aún no y que me fueron conociendo a la distancia. La verdad que cuando pensaba decía, lamento no haber podido vivir todos esos años anteriores también con ustedes, pero lo poquito es buenísimo cuando es de buena calidad y es bueno. Así que eso es lo que yo sentí y lo que sentimos todos. Por último, agradecerle al Padre Claudio, a Rolo, a Marcelo Fernández y a Fabricio, a Antonio y a todos, a todo el equipo, al equipo de maestranza, que sin ellos... Y esto que hoy estamos viviendo. Finalmente, un feliz, feliz año, que podamos iniciar este nuevo año renovados, con esperanza y con la esperanza puesta en nuestro niñito Jesús, que nos acompañó y nos va a acompañar siempre, y en mamá María que nos cuida y nos protege. Que bajo su manto podamos esta Navidad brindar por cada una de nuestras familias. Así vamos a ser nosotras por ustedes y sabemos que ustedes también por nosotros. Les mandamos un beso enorme, enorme y un abrazo, como dijimos durante todo el año, un abrazo a la distancia, pero ahora pudiéndonos ver que es maravilloso para nosotros. Gracias por todo, gracias de verdad. Muy bien, ahora damos por terminado nuestro acto y la idea es, como saben, que nos vamos a ir yendo por Cosquín, despacito, salen las últimas mesas y van saliendo de a poco. Muchísimas gracias. Y todo, guárdenlo en los sobres. Me dice Laura muy bien, que yo ya me olvidaba, por eso somos equipo. Guarden todo en los sobres que tienen ahí, justamente para que lo tengan de recuerdo. Muchas gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!